El nuevo sistema de justicia penal acusatorio que se implementará en el mes de mayo beneficiará a mujeres en la aplicación de justicia desde una perspectiva de género. Nancy Fleming Tello, coordinadora del Estado USAID México y de Projusticia, indicó que el acceso efectivo a la justicia para mujeres es una pendiente en el nuevo sistema de justicia penal. Resaltó que la igualdad de género debe trascender en la familia porque no solo es responsabilidad del tribunal o de ministerios públicos visibilizar a las mujeres. Sin embargo, puntualizó que lo importante en este nuevo sistema es que se debe conciliar cuando haya agresión o violencia contra la mujer en donde hay completo desequilibrio.